Muy buenos días, tardes, noches gente, aquí estamos en un nuevo unboxing para el canal Un unboxing que contiene la nueva serie, el juego que contiene la nueva serie del canal Ha costado, ha costado que llegara, ya que hice un pedido en junio, cosas así, en Amazon No me... en junio, gente, en junio, decía que había stop y demás Llegó el día del lanzamiento y me dijeron que, bueno, que ya me avisaría cuando llegaran Pero bueno, gracias a Dios a otra página, Extra Life, lo voy a decir así, claro Porque han sido súper rápidos, lo compré el viernes, ha llegado el lunes por la mañana Antes de las 10 de la mañana, o sea, chapó, 10 de 10 Pero, como decía, ya estamos aquí con el nuevo unboxing para el canal Y no es, Dios, la caja como es este grande No es ni más ni menos que aquí lo tenéis Assassin's Creed Origin, God Edition Aquí tenemos la edición especial de los dioses, contiene figuras, contiene el mapa del juego Contiene la banda sonora, un libro de arte, contiene varias cositas Que ahora iremos viendo el juego contenido Como siempre, vamos a empezar a ver el unboxing por fuera, vamos a ver la caja Aquí tenemos el símbolo de Assassin's Creed de Egipto Ya sabéis que está ambientado en el antiguo Egipto Frontal, tenemos aquí el logotipo de la... o sea, las letras del juego El tipo de edición Aquí tenemos el dios, que no sé quién es ahora mismo León, Sol, no sé si es Ra, no sé quién es No tengo mucha noción de los dioses egiptos Aquí tenemos a la serpiente, otro tipo de dios Por el lateral, izquierdo Vamos por el lateral derecho No sé si sea Osiris, puede ser El de la muerte, no recuerdo bien Vamos por la parte de atrás Por la parte de abajo, mejor dicho Que tenemos las preocupaciones y demás Y... ¡ay! perdón, pero es que cuesta muchísimo ver eso Y aquí tenemos por detrás todo lo que contiene esta edición Todo comienzo... todo comenzó con uno, ¿no? Todo comienza con uno Antiguo Egipto Dice, una tierra majestuosa se derrumba Manipulada por fuerzas oscuras Regresa a los orígenes del credo Y participa en su creación Tu legado dará forma a la historia durante milenios Aquí tenéis las diferentes imágenes que contiene el juego Dice aquí, desvela los secretos misteriosos enemigos Se ocultan tras las sombras Tenemos aquí abajo también Entrate en una nueva aventura cada vez que juegues Con más de 100 misiones Ojo, va a ser largo el juego Dice, muestra tu valía con un nuevo sistema de combate La verdad es que le han puesto un RPG bastante morón Tiene muy buenos resultados Tiene muy buenas críticas, la verdad, este Assassin's Creed Y aquí tenemos todo lo que contiene esta edición especial Aquí tenemos la figura del protagonista Libro de arte La banda sonora oficial Un libro, o sea, el mapa Y tenemos algunas misiones secretas Pero bueno Como digo, vamos a empezar a Lo que vosotros queráis es ver lo que tiene No simplemente verlo en fotos Sino verlo en... Verlo, o sea, tocarlo Tocarlo no podéis, lógicamente Intentaré que sea lo más... Lo puedo enseñar lo más... Puedo enseñar lo máximo posible Para que podáis verlo como si lo tuvierais vosotros mismos Pero bueno Decir que es una edición de Assassin's Creed 4 De Playstation 4, ¿vale? No es de PC Ahí lo tenéis Con el logotipo de la consola Bueno, a ver si... No, por abajo no Tenemos que hacer lo mismo Tenemos otras peatinas aquí abajo Vamos a hacer lo mismo Vamos a pegarlo en el cartón interior Para que no nos moleste a la hora de sacarlo Esto por aquí dentro Y en este lado exactamente igual ¿Qué ganas tengo ya de meterle caña? Tengo mucha rabia todo el fin de semana El factor está fastidiado Porque supuestamente lo tendría que tener el lunes Y o el viernes El viernes, aparte del Super Mario Odyssey Como lo habéis visto Tendríais que tener el unboxing Y el primer gameplay de Assassin's Creed Origins Bueno, vamos a abrirlo Vamos a quitar el cartoncito Esto es igual que la edición que en su día subí al canal Del antiguo juego de Assassin's Creed Que fue Syndicate Que lo tenéis en el canal también El unboxing Bueno, pues la caja es prácticamente igual Por detrás Nada más que aquí tenemos otro dios Un codrilo Yo no sé si es un dios o si es un codrilo Para la parte de abajo es la misma Y la arriba es la misma que hemos dicho Bueno, ahí viene gente Se viene Vamos para arriba No sé si lo podréis ver bien Espero que la luz sí Vamos para arriba Lo subimos Y aquí tendría que estar la figura Efectivamente Es igual la edición Igual que la anterior de Syndicate Vamos a dejar esto aquí Decir que el cartón este El cartón que recubre Es cartón duro Fijaos el grosor que tiene ¿Vale? Fijaos el grosor que tiene Es duro, ¿eh? No es cartón blando Se va a proteger muy bien la figura O lo que contengamos dentro Bueno Vamos a sacar Yo creo que Lo primero que os interesa Que es la figura Yo creo que el juego Está exactamente igual Viene bastante protegida Ya sabéis Con el tipo de plástico doble Que lo tiene el doble enganche Vamos a abrirla Vamos a tumbarla Mejor No quiero que se me escuajeringue Con la espada por ahí en medio Está cogido con un tipo de alambre o algo No, parece que no Vamos a separar aquí Vale, sí Viene con fiso, gente Está ahí haciendo fuerza Con fiso por aquí No sé si me podréis escuchar bien Con el sonido del plástico A ver, vamos a hacer la cosa más rápida todavía A ver, un segundo Perdón por tapar la cámara ¿Ves? El micro ¿Ves? ¿Se me va el micro? A ver Vamos a poner esto así Lo rompemos Aquí viene otro más Vamos a romperlo también Esto está bien Esto también Segundo Que el micro Estaba ahí tontorrón Y me quiere dar el vídeo Ahí está Esto por aquí Y ya nos queda este Y este Perfecto Bueno Ahora sí Podemos quitar la tapa La quitamos Va a faltar espacio Para hacer el unboxing este Bueno Aquí tenemos la espada Vamos a sacar primero la espada Que creo que es lo que más Nos interesa ¿No? ¿Creéis? Aquí tenemos la espada del protagonista Con un filo bastante importante Está muy bien recreada Fijaos el mango Lo podéis ver bien ahí Tengo aquí Fijo en la uña Bueno Ahí tenemos un toque por detrás Y la hoja Bastante Bastante chula Bueno Vamos a dejarlo aquí Y Ahora sí Así que está El estiquete Al suelo Así me gusta Bueno Aquí tenemos A nuestro protagonista Fijaos La cara El diseño de la cara Está mucho mejor Hecha Que la anterior de Jacob Mucho mucho mejor La verdad Muy superior Es resina Es decir que es plástico Fijaos Espero fijaros los detalles El dedo cortado Gente El dedo cortado Como los antiguos asesinos No como los nuevos Esto sí que eran Dar algo Fijaos la cara Como está Fijaos la tela Parece tela Parece tela Está muy Muy bien recreada El arco Esta mano no la tiene Esta mano la tiene Todos los deditos No sé si la puedes ver Pero que No No enfoca Bueno Pero Podéis ver Ahora sí Podéis encontrar los dedos Que ahí va a ir la espada Que la voy a poner ahora mismo Fijaos por detrás Simplemente la finge Ahora les enseñaré Las botas Los dedos Está súper bien Fijaos No sé si se ve Está súper súper bien Las bolsas Por detrás Tenemos el escudo Con el símbolo Egipcio Y está ya digo Muy Muy currado Vamos a dejarla aquí De momento Vamos a ponerle El arma A ver A ver si podemos Ponérsela bien Vale Pues Ahora sí la tiene El arma Fijaos La fije de abajo También quiero enseñarla Un momento Un poco de arena ahí Con símbolos Está muy Muy currada Ya digo Bueno vamos a dejar esto por aquí Ahí para que se vea Y vamos a ver Que contiene más Esta edición Abrimos por aquí abajo Bueno abrimos no Es un cajoncito Vale ahora sí Ahora sí lo puedo enseñar Porque contenía Dos misiones Y no quiero que lo veáis Que tiene el código por detrás No quiero que me hagáis Una troleada importante Así que vamos a abrir la caja Ya digo Como el mismo Sistema de De la anterior De edición De la antigua edición ¿Qué contiene esta caja? Vamos a empezar a ver Aquí tenemos El mapa Si no me equivoco Efectivamente El mapa es que es bastante grueso Fijaos La cantidad que tiene Madre mía El mapa este va A la pared Pero ya Por un lado tenemos A ver Esto va así Sí Fijaos No sé si se va a ver Voy a alejar lo máximo posible Para que podáis ver Todo lo que es El mapa Del juego Aquí tenemos por ejemplo Yo que sé Visto Alejandría Por aquí arriba Fijaos Alejandría Tenemos aquí En el puerto de Alejandría Tenemos un montón de cosas Todo esto es el mapa jugable Fijaos El desierto Todo esto se va a poder mover Este es el mapa completo Del juego Por detrás Simplemente Símbolos Un georífico Así que No sé lo que contendrá No sé lo que pondrá La verdad No sé si alguien Supongo que alguien ya lo habrá descifrado Y a lo mejor no quiere decir nada Pero hay gente así Que seguro que lo ha descifrado ya Esto que contiene Esta es la banda sonora original del juego Aquí tenemos los temas Son 14 canciones Vamos a enseñar el CD Esto va directamente al coche Ahora cuando me vaya a trabajar Lo pondré directamente Y a escucharlo Vamos a poner esto aquí Así se mantiene Perfecto Bueno Aquí tenemos el juego Assassin's Creed Origins Lo tenemos por detrás Exactamente igual Que lo que viene por la caja Exactamente igual Vale 18 18 De más Vamos a abrirlo Aquí que no contiene nada más Que A ver Un segundo A ver si te viene información Simplemente El session pass Lo que incluye El session pass Supongo serán los DLCs In exclusiva arma y demás Y Oh Hace tiempo que no veíamos Un manual de instrucciones Gente En un juego A ver que contiene Derechos de industria Garantilla y demás Y aquí antiguamente Te dejaban hojas en blanco Para escribir No sé Bueno La garantía del juego y demás Bueno Vamos a dejar Aquí tenemos la carátula Voy a enseñarla Vamos a abrirlo por detrás Ahí lo tenemos Voy a enrollarlo Ahí lo tenemos el juego Exactamente igual que la portada Y por detrás Pues ya sabéis El típico tono azul Bueno ¿Qué más contiene esta edición? Que estoy viendo ya Que también contiene algo aquí Vamos a ver que contiene Y este es el libro de arte Está muy chula Mil temas de registros Me encanta Y así con el toque futurista Está muy muy bien Fijamos a echarle una pequeña Rápida pasada Este es el Todo el tema de arte Que han ido creando Para el tema del juego Flipante gente Increíble Y nada más No contiene nada más este juego Yo creo que está bastante bien Todo lo que contiene Este edición Goods Así que nada gente Voy a poner Que no me cabe ya Pues por cierto No me cabe absolutamente ya nada En la vitrina de figuras Tendré que empezar a comprarme Otra vitrina para esa figura Así que nada gente Espero que os guste Y enseguida os traigo El primer gameplay En el canal Así que nos vemos Chao Chau 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 Chau